Grupo, Barayk, Jareni, Belén, Alberto, César y Alan. Después de haber vivido veinte mil quinientos días, se me arruga la piel y mueren las alegrías. El pelo pinta canas y los ojos ya no miran, el corazón espera un milagro todavía. La juventud se marcha de manos con la fuerza, los años que vendrán cada día me nos cuentan. Si existe un gran cariño que nos llena de ilusión, nos dolerá marcharnos, verdad de Dios. Se me arrugó la piel y no amé cuando debía, mis ojos oscurecen el brillo de mis días. Y el corazón me late muy fuerte todavía, porque no lo han vencido veinte mil quinientos días. Se me arrugó la piel y no amé cuando debía, mis ojos oscurecen el brillo de mis días. Y el corazón me late muy fuerte todavía, porque no lo han vencido veinte mil quinientos días. Después de haber vivido veinte mil quinientos días, se me arruga la piel y mueren las alegrías. El pelo pinta canas y los ojos ya no miran, el corazón espera un milagro todavía. La juventud se marcha de manos con la fuerza, los años que vendrán cada día me nos cuentan. Si existe un gran cariño, si existe un gran cariño que nos llena de ilusión, nos dolerá marcharnos, verdad de Dios. Se me arrugó la piel y no amé cuando debía, mis ojos oscurecen el brillo de mis días. Y el corazón me late muy fuerte todavía, porque no lo han vencido veinte mil quinientos días. Se me arrugó la piel y no amé cuando debía, mis ojos oscurecen. Se me arrugó la piel y no amé cuando debía, mis ojos oscurecen. Se me arrugó la piel y no amé cuando debía, mis ojos oscurecen. Díaz.